Hola a todos, yo soy Eddy y hoy os traigo el tutorial definitivo de cómo hacer crossplay entre Bedrock y Minecraft Java. Lo que debéis de hacer es acceder a la página de Eternos, crearos una cuenta si no la tenéis, muy sencillo, ponéis un nombre de usuario, un correo y una contraseña. Y os lo que hay, vale y os aparecerá esta ventana, servidores, le dais en crear un servidor, para Java Edition le damos en crear, perfecto. Y ahora en el apartado de software donde pone vanilla le vamos a dar en cambiar y aquí nos vamos a ir o a Spigot o nos vamos a ir a Paper, vale, son parecidos. Pero bueno, voy a darle Spigot por ejemplo y nos vamos a ir a seleccionar la última versión, la instalaremos, esta se habrá instalado correctamente y nos volveremos a ir al apartado del servidor. Hasta aquí perfecto, ahora iremos a plugins y buscaremos aquí Hazer MC e instalaremos el Hazer. La damos a instalar y como veis aquí ya se habrá instalado para la última versión, para 1.17.1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros haremos? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es esta dirección IP es la que vamos a poner en Minecraft Java y en Minecraft Bedrock vamos a poner esta dirección IP y este puerto. Así que vamos a ir abriendo las cosas, vamos a abrir Bedrock, que es este Minecraft, vale, que es Minecraft, bueno yo utilizo Bedrock pero Windows 10 edicio, pero que sirve también para consolas, ¿qué consolas? Pues si tenéis el online en la Xbox y tenéis el online en la PS4, pero por ejemplo para los móviles, pues sirve para todos. Estamos dentro del Minecraft Bedrock, vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Iniciamos el servidor, vale, le damos, sí, aceptó el eula. Vamos a dejarlo ahí, que cargue, que haga el mundo, toda la movida. Vale, resolver algunas dudas. Entonces, por lo que he estado leyendo, no es posible hacer un servidor con plugins y mods que tenga el Geyser, porque pensando, ¿cómo haríamos para que los mods que tenemos instalados en Java se reproducieran en Android? O en, es decir, cualquier versión de Bedrock, ya sea Windows 10 edición o en versiones de consola. Sería imposible y por eso mismo no es posible añadir mods. Yo soy premium, ¿vale? Tanto en Bedrock como en el Minecraft Java. Si sois no premium, lo que tenéis que ir es a configurar tu servidor y aquí en configurar tu servidor tienes que marcar la opción crackeado. Yo no la marco por lo dicho, que los dos son premium y ya está, no tiene más. Pero eso, que si sois no premium, que no tenéis el Minecraft comprado, pues tenéis que marcar esta. Vale, ha sonado el pitidito, eso es que ya se ha iniciado el servidor y ahora vamos a ir a, aquí, conectar y vamos a coger la IP, ¿vale? Bueno, si quiere cogerse entera, te coges entera, bien. Ya, nos vamos a nuestro Minecraft, le damos en jugar, vamos a servidores, le dejamos hasta abajo del todo, añadimos servidor, le ponemos cualquier cosa, dirección IP y vamos a copiar el portal, que está por aquí. Copiamos el portal, puede ser un poco más listo, copiamos el portal, guardamos, ya tenemos aquí, le damos a entrar al servidor, continuar, dejaremos que cargue, está ahí cargando recursos, y pida a Lunarit. Vale, está cargando, vamos a dejarlo cargar. Vale, el tema del punto delante del nickname, es para diferenciar entre jugadores Bedrock y jugadores Java. Si eres jugador Bedrock, posiblemente te salga el nickname en... No puedo cargar al agua. Vale, si eres Bedrock, posiblemente, en el taburador, que no deja tabular, porque no somos más de una persona, pero como podéis estar viendo ahí, sale un punto. Eso quiere decir que eres de Bedrock Edition. Ahora, vamos a entrar con Java para que veáis que el crossplay es real, ¿vale? Voy a dejar aquí, friseada, esto por un lado. Y vamos a abrir el Minecraft Launcher, en su última versión. Vale. Como podéis ver, estoy dentro de la versión Minecraft 1.17.1. Vamos a darle a multijugador. Vamos a darle, por ejemplo, a conexión directa. Y vamos a poner, bueno, conexión directa, añadir servidor. Solo lo mismo, pero bueno, vale, añadir servidor. No pasa nada. Copiamos el copiopuerto. Copiamos la dirección IP. Vamos a venir por aquí. Copiamos la dirección IP. Damos en hecho. Bajamos hasta abajo del todo. Como veis, está la dirección IP. Y le damos a entrar al servidor. Dejamos que inicie. Vuestros nubes. No quiero estornudar dentro del micro, por favor. Vuestros nubes. Y, como podéis estar viendo, pues, ya estaríamos los dos conectados. Ahora tengo que buscarlo. Se asenta el lag, el lag se asenta. En plan, es porque estoy accediendo desde los dos lados también. Entonces, si ahora me vengo por aquí, voy a intentar cuadrarlo un poco. Como hice aquella vez. Aquella vez hice esto. Vale, que es cuadrarlo. Voy a buscarlo con este. A ver, ¿dónde estás, chaval? ¿Vosotros lo veis? Ah, aquí estás, chaval. Vale. A ver, ¿qué leche me acabo de dar? Vale, aquí está el lag. Y, como podéis estar viendo, vamos a ponernos así. Vale, como podéis estar viendo. Aquí estamos. Hay como una sombra que me corta. ¿Qué es esto que es? Vale. Y, como podéis estar viendo, pues, aquí lo tenemos. Aquí estáis viendo el claro ejemplo de que funciona. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like. Suscribiros. Comentarme. Lo que me queráis comentar, guapodes. Pues, bye bye. Os amo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias!